¿Qué es la Secretaría de Hacienda? El paquete económico 2019 entregado hoy al Legislativo, se esperan ingresos presupuestales totales por 5,2 billones de pesos, y no habrá aumentos en las tasas de los impuestos existentes ni la creación de impuestos nuevos. Para garantizar la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas, se propone un superávit primario de 1,0% del PIB para 2019. El documento destaca que observación escrupulosa del principio de austeridad, base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos y hacia la infraestructura para el desarrollo de largo plazo. Política esta es la ruta del paquete económico 2019. En este sentido, el paquete económico considera recursos por cerca de 252.000 millones de pesos para proyectos prioritarios. Destacan la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que con un presupuesto planteado de 100.000 millones de pesos permitirá duplicar los recursos que reciben nuestros adultos mayores a fin de tener una vida digna. Asimismo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para el que se proponen 44,3.000 millones de pesos para brindar oportunidades de trabajo y estudio a 2,6 millones de jóvenes. Además, plantea proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria por un monto de 30,4.000 millones de pesos. Finanzas blindan presupuesto 2019, hacen cuentas con dólar 10% más caro Sociedad en dos años habrá nuevo sector salud, promete a ML o Política Municipios, sin, lana, para deudas, preparan rescate financiero. ¡Gracias!